Yo soy la mujer más afortunada, me ha tocado ser la que conoce cada línea de tu mano, la que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti, mi corazón te abrí. Desde entonces llevo el cielo dentro de mí, nunca jamás sentí una alegría así. Qué bendición hallar cada instante que se fue la luz, llegaste tú. Me despierto agradecida, con tu aire yo respiro, tu sueño y el vio se mezclan en las noches como mares en los ríos. Yo soy la mujer más afortunada, me ha tocado ser la que conoce cada línea de tu mano, la que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti, mi corazón te abrió. Desde entonces llevo el cielo dentro de mí, nunca jamás sentí una alegría así. Qué bendición hallar cada instante que se fue la luz, llegaste tú. Llegaste tú. 13. 16. 16. 17. 20. Gracias.